Negrito, señor Negro Casas, en la lucha libre bien dicen que para aprender hay que sentirlo. Hoy sentí sus golpes, sentí sus patadas, sentí cada golpe que usted me dio. Pero ¿sabe qué? Gracias, gracias a usted y a la vida porque aún me puedo enfrentar a leyendas, a íconos, a ídolos como usted. Hoy el ritmo nos quedó chico, los 10 minutos fueron mil pocos. Y claro que sí, si usted quiere una revancha, yo encantado de la vida dar una revancha a una leyenda como usted. Y si usted la pide, para mí eso, para mí es un honor.